Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el área y el volumen de pirámides, así que vamos a ello. La pirámide es un cuerpo geométrico que se caracteriza por tener una sola base, como veis aquí. Esta sería además una base rectangular. Pues según la base además se nombra las pirámides. Si es una base rectangular se llama pirámide rectangular, si es un cuadrado se llama pirámide cuadrangular y así con todas las diferentes figuras que pueda tener de base. Pues así se nombrará la pirámide. Y de caras laterales va a tener siempre triángulos. Ves que tiene aristas, tiene caras y este punto que es el vértice final se le llama como cúspide. Cosas que debemos tener en cuenta de una pirámide es la altura. La altura es desde el punto medio de nuestra base hasta el punto más alto de la pirámide. Pues esta sería la altura. Y luego debemos conocer también qué es la apotema. La apotema sería la altura de cada uno de esos triángulos de las caras laterales. Entonces si yo tengo este triángulo de cara lateral, esta altura sería lo que se conoce como la apotema de la pirámide. Y estas son las nociones más básicas de las pirámides. Otra cosa que debemos conocer es su desarrollo. Su desarrollo ya sabéis que a mí me gusta que lo conozcáis muy bien porque es la base para luego saber calcular bien las áreas laterales totales y el volumen. Porque os ayudará a entender muy bien qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos las áreas. Entonces el desarrollo de esta pirámide sería un rectángulo. Bueno aquí parece mayor cuadrado pero vamos. La base sería ese rectángulo. Y luego tendríamos cuatro triángulos. Una cosa muy importante y si lo pensáis es lógico, aquí habrá tantos triángulos como lados tenga mi base. Este triángulo va para cubrir este lado, este triángulo para cubrir este, este triángulo para cubrir este y este para este. Así que importante también eso. Pues bien, imaginaos que vamos a ponerle datos a una pirámide, que sea una pirámide cuadrangular, entendamos, y que nos dicen que el lado van a ser 6 metros. De altura vamos a tener que va a ser igual a 4 metros. Y la apotema nos la dan también 5 metros. Pues vamos a ver entonces cómo averiguaríamos el área lateral, el área total y el volumen. Las fórmulas son estas. Para el área lateral tendremos que averiguar el perímetro de la base, multiplicarlo por apotema y dividirlo entre 2. El área total debemos saber que es, una vez que tengo el área lateral, el área lateral es esta que estoy pintando con puntitos. El área lateral son los triangulitos. El área total será este área lateral que acabamos de averiguar con esa fórmula, sumándole este área de la base. Sí, lógicamente, quiero saber el área total de todas estas figuras, tendré que sumarla, ¿no? Y el volumen, área de la base por altura entre 3. Al finalizar el ejercicio voy a hacer la demostración de por qué son así. Ya sabéis que a mí me gusta demostrarlo todo porque además eso os facilita el aprender las fórmulas. Pero vamos a resolverlo primero y luego que se queden los atrevidos. Pues bien, el área lateral de esta pirámide que acabamos de decir, que aunque en el dibujo es rectangular, digo yo en el ejercicio que es cuadrangular, ¿vale? O sea, que el de base va a tener un cuadrado de 6 metros de lado. Perímetro de la base. ¿Cuál va a ser entonces el perímetro de la base? Si acabo de decir que es un cuadrado, el perímetro es la suma de todos sus lados. Si tiene 4 lados iguales, 6 por 4, 24. Por la apotema que me dan la dan. Partido de 2. 24 entre 2, 12 por 5, 60 metros cuadrados porque estamos en área. Este es el área lateral. Área total será entonces el área lateral, que la acabamos de averiguar, más el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Si yo sé que son 6 metros de lado y es un cuadrado, 6 al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado, pues 6 al cuadrado, 36. Por lo tanto, 96 metros cuadrados. ¿Y el volumen que tendría esta pirámide? Área de la base, la acabamos de averiguar, que era esta, 36. Por la altura, ¿qué altura tiene? 4 metros partido de 3. 48 metros, en este caso cúbicos, porque estamos en volumen. ¿Veis? Pues, así de sencillo sería, lógicamente, si tengo todos los datos. Lo divertido de estos problemas es ya cuando empiezan a complicaros la cosa y hay algún dato que nos dan. Os dan, a lo mejor, el lado de este triángulo. Y entonces, ¿qué tenéis que hacer para averiguar la apotema, etcétera? Pero eso lo tratamos ya en otros vídeos. Pues, lo básico que yo es que quiero que conozcáis estas fórmulas y veáis cómo funcionan de una manera sencilla. Vamos ahora con nuestras demostraciones. ¿Por qué? ¿Por qué el área lateral es el perímetro de la base, de repente, por una apotema por ahí y dividirlo entre dos? Pues bien, vamos a fijarnos bien en el desarrollo, que es lo que nos va a ayudar a comprenderlo. Yo voy a poner los triángulos de esta manera, dispuestos de esta forma. Entonces, vemos que estos triángulos forman, si yo lo rellenara aquí, con el doble de los triángulos, ¿veis estos de relleno? Pero estos yo no los quiero, ¿vale? Estos son mis cuatro triángulos de aquí. Si yo utilizo, para averiguar el área de este, como veis que es un romboide, la fórmula, la fórmula del área del romboide es la base por la altura. Área del romboide, área romboide es igual a la base por la altura. Pero, en este caso, mi base, ¿a qué es igual? Este lado más este lado equivale a este, más este lado, que es este, más este lado, que es este. Por lo tanto, en total, esta medida de todas las bases de estos triángulos, esto, esta base va a ser el perímetro de la base, ¿veis? Coincide con el perímetro de la base. Por lo tanto, mi base, en realidad, el área de este rombo, romboide, va a ser la base que la voy a transformar ahora en el perímetro de la base de mi pirámide. ¿Y la altura? ¿La altura cuál es? Es la altura de los triángulos, que acabamos de decir que aquí, ¿cómo se le llama la altura de cada uno de los triángulos de la área lateral? Ah, se le llama apotema. Por lo tanto, aquí vamos a traducir la altura por la apotema. Y así es como tengo el área de todo este romboide. Pero yo no quiero todo, porque yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. Yo solo tengo 4 triángulos aquí, por eso, ¿qué es lo que hacen? Y ya voy a poner el área lateral, por lo tanto, va a ser ese perímetro de la base por la apotema, que va a ser la altura de este romboide, dividido entre 2, porque yo quiero la mitad de esos triángulos. ¿Veis ahora, entonces, de dónde viene que el área lateral sea perímetro de la base por apotema entre 2? Entonces, entiendo que no siempre vais a poner a hacer este desarrollo, esta demostración, pero sí que está muy bien entenderla, porque en algún momento que por lo que sea se nos olvida, la fórmula, pues siempre podemos recurrir a pensar nosotros mismos cómo voy a averiguar yo el área lateral de esta figura que tengo si no me acuerdo de la fórmula. O incluso el saber la demostración nos facilita el aprender la fórmula. Vamos a demostrar ahora de dónde viene que el volumen sea el área de la base por la altura entre 3. Primero, aquí tenemos un prisma con una base cuadrangular y aquí tenemos una pirámide con exactamente esa misma base cuadrangular y, como veis, exactamente la misma altura. Pues bien, debemos saber que de los prismas, para calcular el volumen sería hacer el área de la base y multiplicarla por tanto como sea la altura. Por lo tanto, el volumen de los prismas es área de la base por la altura. Pues, ¿por qué el de las pirámides es esa misma del prisma entre 3? Porque efectivamente el volumen de un prisma es 3 veces el de la pirámide. O lo que es lo mismo, si yo lleno esta pirámide va a caber 3 veces exactamente aquí, en este prisma. Pues bien, vamos a demostrarlo. Tengo aquí la pirámide llena. Vamos a volcarla en nuestro prisma una vez. La he llenado aquí una segunda vez, la vuelco la segunda vez y aquí va finalmente la tercera pirámide. Y con esto vemos que efectivamente con 3 pirámides llenamos el prisma. Ese prisma que tiene exactamente la misma base y la misma altura. Por eso, el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma. Porque caben el volumen de 3 pirámides en un prisma con misma base y con misma altura. ¿Veis? Aquí tenéis la razón de por qué se divide entre 3. Otra manera que lo podéis encontrar es volumen de la pirámide y os ponen un tercio por área de la base por la altura. Es lo mismo. Podemos poner un tercio o dividir directamente todo entre 3. Es exactamente lo mismo que nos agobie ver esas cosas que aparentemente son diferentes, pero no, son lo mismo. Mucho ánimo, practicad mucho porque ya veréis que además practicando es la manera también que sea más fácil de memorizar todas esas fórmulas que a veces pues os agobie bien. Pero con la práctica tenéis dos cosas. Más fácil aprender las fórmulas y la práctica que siempre viene muy bien para ser mejor en la operativa y más rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.